Buenos días con todos y todas. Un saludo fraterno al pueblo ecuatoriano, así como también a mis compañeros y compañeras de esta mesa parlamentaria de justicia y estructura del Estado. Un saludo también a las autoridades, al señor procurador general del Estado, a los vocales del Consejo de la Judicatura, así como también al señor presidente del Consejo de la Judicatura. Gracias por estar aquí presentes para brindar todas las respuestas de las inquietudes que tiene esta mesa parlamentaria de justicia y estructura del Estado, así como también la ciudadanía. Un saludo y agradecimiento a todos los equipos de trabajo, al equipo técnico, al equipo asesor y un saludo fraterno a toda la ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales. Por favor, señor secretario, constatar el quórum reglamentario para poder instalar la presente sesión. Buenos días con todos y todos, señor presidente, con su autorización. Vamos a verificar el quórum reglamentario a fin de instalar la sesión 157 de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Asambleísta, asambleísta Dina Farinago. Buenos días, señor presidente, señor secretario, de igual manera a todos los invitados a los asambleístas que son miembros de esta comisión. Presente. Presente. Presente asambleísta José Bolsaca. Presente. Presente asambleísta Dalton Basigalupo. Presente. Presente asambleísta José Chimbo. Presente. Presente asambleísta Sofía Espín. Ausente asambleísta Gisela Garzón. Ausente asambleísta Joana Moreira. Ausente asambleísta Yacaira Urresta. Buenos días, señor presidente, señor secretario, señores comisionados, personas invitadas, autoridades invitadas, y sobre todo a la asambleísta Mónica Palacios, quien es parte de esta comparecencia. Presente. Presente asambleísta Ricardo Banegas. Buenos días, señor presidente, señores comisionados. Sí está prendido. Buenos días. Señores comisionados, señores invitados, asambleístas que han comparecido el día de hoy. Secretario, buenos días también. Buenos días. Presente. Asambleísta Alejandro Jaramillo. Presente. Señor presidente, siete asambleístas, miembros de esta mesa parlamentaria se encuentran presentes. Tenemos el pueblo reglamentario. Gracias, señor secretario. Damos también la bienvenida y un saludo a la asambleísta Mónica Palacios, que sin ser parte de esta mesa parlamentaria, ha pedido y ha solicitado estar presente en esta sesión. Señor presidente, si me permite, para fines de registro, acaba de ingresar la asambleísta Gisela Grasso. Al contar con el quórum reglamentario, declaro instalada la presente sesión. Por favor, señor secretario, si nos puede informar si existe alguna solicitud, algún oficio, memorando, que a través de secretaría haya llegado a esta presidencia. Señor presidente, dos memorándum que hacen referencia al pedido de la asambleísta Mónica Palacio Zambrano y también de la asambleísta Pamela Aguirre Zambonino, quienes han solicitado participar de esta sesión, conforme lo establece la ley orgánica de la función legislativa y reglamento de las comisiones especializadas, permanentes y ocasionales de la Asamblea Nacional, con voz, pero sin votos. Gracias, señor secretario. Por favor, dé lectura de la convocatoria para la presente sesión. Con su autorización, señor presidente, quito siete de octubre del dos mil veintidós convocatoria a sesión número ciento cincuenta y siete. Por disposición del señor presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, doctor Alejandro Jaramillo Gómez, de conformidad con los dispuestos en los numerales uno y dos del artículo veintisiete de la ley orgánica de la función legislativa. El artículo ocho del reglamento de las comisiones especializadas, permanentes y ocasionales de la Asamblea Nacional, me permito convocar a ustedes, señoras y señores asambleístas, a la sesión original número ciento cincuenta y siete, modalidad presencial, la misma que se llevará a cabo el día miércoles doce de octubre de dos mil veintidós, a las nueve horas treinta, en la sala de sesiones de la comisión ubicada en el segundo piso a la occidental del Palacio Legislativo, situada en las calles Piedradita y avenida seis de diciembre de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. En el marco del inicio del proceso de control político y fiscalización respecto de los presuntos vínculos de los hermanos Roberto y William Cisayas Dazún, con la directora del Consejo de la Judicatura del Guayas, y la aparente presión política y probablemente económica a la que se encuentran sometidos los tribunales de justicia ecuatorianos, recibiremos en el pleno de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado las siguientes autoridades. Uno, doctor Íñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado. Dos, abogada María Josefa Coronel, directora provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas. Tres, doctor Fausto Murillo Fiero, presidente del Consejo de la Judicatura encargado. Cuatro, abogado Javier Muñoz de Entriago, vocal del Consejo de la Judicatura. Cinco, doctora Maribel Barreno Belín, vocal del Consejo de la Judicatura. Sexto, doctor Juan José Morillo Velasco, vocal del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí el texto de la convocatoria y el orden del día, señor presidente. En consideración el orden del día, compañeros y compañeras. Se aproba. Aprobado, señor presidente. Compañeros de comisionados, señoras y señores, ciudadanía que nos acompaña en la presente convocatoria que responde a un planteamiento realizado por varios asambleístas. Y también por algunas consultas, algunas preguntas que tenemos que realizar el día de hoy, a quien algunos miembros, algunos asambleístas, les voy a conceder la palabra para empezar con esta comparecencia. Le voy a conceder la palabra al asambleísta Yajaira Urresta para dar inicio a esta sesión. Gracias, señor presidente. Una vez más, el agradecimiento profundo a los señores asambleístas presentes debido a que es un tema de interés nacional el transparentar y sobre todo tener la verdad sobre los hechos ocurridos y denunciados justamente por el procurador general del estado, quien es el doctor Íñigo Salvador. Como es de conocimiento público a través de medios de comunicación, el señor procurador general del estado, Íñigo Salvador, en días pasados hizo referencia al caso de los hermanos Isaías. Mismo que enfatizó que la Procuraduría General del estado no escatimó esfuerzos en defender al estado con respecto a las pretensiones de los señores Isaías en demandar daños y prejuicios por cerca de dos mil millones de dólares. Aclarando que tribunales ecuatorianos están expuestos a presiones políticas, subrayo, a presiones políticas y económicas que se deben investigar sobre los vínculos directivos de la Judicatura del Guayas con los hermanos Isaías y que obviamente esto con Linda y señala la participación de la misma manera del Consejo de la Judicatura. En este contexto resulta preocupante e indignante que el principio de independencia judicial se vea afectado y que el representante legal del estado lo diga abiertamente. Por tanto, es que hemos solicitado la comparecencia de los funcionarios aquí presentes. Primero, hemos solicitado la presencia del doctor Íñigo Salvador Crespo, procurador general del estado, a fin de que informe a la ciudadanía sobre sus afirmaciones y sobre la situación del desarrollo del proceso de los señores Isaías. Segundo, doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, a fin de que informe a esta mesa parlamentaria y al pueblo ecuatoriano, a la ciudadanía en general, sobre el procedimiento y requerimientos adoptados por la designación de la señora María Josefa Coronel como directora provincial de la Judicatura del Guayas. Además, sobre las afirmaciones realizadas por parte del señor procurador general del estado, así también se solicita que presente o haga llegar a esta comisión de justicia y estructura del estado, todos los documentos de respaldo para las adjudicaciones de dicho cargo. Tercero, la doctora María Josefa Coronel, directora provincial de Judicatura del Guayas, a fin de que informe sobre las afirmaciones muy delicadas que fueron emitidas por el señor procurador general del estado sobre las presiones políticas y económicas del caso de los señores Isaías, teniendo en cuenta que es un caso que viene arrastrándose desde los años noventa y cinco, noventa y seis y que lamentablemente terminamos con el feriado bancario en el en el los años mil novecientos noventa y nueve y dos mil. Eso es la antesala, señor presidente, y por lo tanto, la justificación jurídica, legal y técnica para la presencia de nuestros invitados y de la misma manera la preocupación que tenemos como pueblo ecuatoriano. Asambleísta Urreste, por favor, si nos indica quién desea que intervenga, qué autoridad primero. Siendo el orden adecuado y de la solicitud presentada con la asambleísta Mónica Palacios, a cual agradezco su presencia. Primero, por favor, que el doctor Íñigo Salvador Crespo, procurador general del estado, nos dé un informe a la ciudadanía y a esta mesa parlamentaria sobre las afirmaciones y sobre la situación del desarrollo del proceso de los señores Isaías en cuanto a las declaraciones emitidas semanas atrás. Gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta Urreste. Vamos a concederle la palabra al doctor Íñigo Salvador Crespo, procurador general del estado, le voy a solicitar de la manera más cómoda de ser puntual en lo referido y en lo manifestado por parte del asambleísta Urreste. Queda la palabra, señor procurador. Muchísimas gracias, señor presidente, señora vicepresidenta, señores miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, señores y señoras asambleístas presentes que han solicitado participar en esta sesión. Quiero en primer lugar señalar que es siempre para mí un privilegio y un gusto comparecer ante la Asamblea Nacional y hasta ante esta comisión en particular a la que ya he comparecido en ocasiones anteriores. Como primera cosa quisiera yo señalar que para la Procuraduría General del Estado es el caso de máxima prioridad. Es el caso de los hermanos de Isaías. Cuando hablo de el caso de los hermanos de Isaías, estamos hablando de un cúmulo de acciones legales emprendidas por los hermanos de Isaías contra el Estado ecuatoriano, tanto a nivel nacional como internacional. Y es de máxima prioridad para el Estado ecuatoriano y para la Procuraduría que defiende el interés público este caso, no solamente por la importancia política y económica que este caso ha representado, como lo ha mencionado la señora asambleísta Urresta, durante casi veinte años o más de veinte años, puesto que es uno de los casos que más alta repercusión política y más alta significancia económica podría llegar a tener para el Estado ecuatoriano, sino sobre todo por las graves y dolorosas consecuencias sociales que el feriado bancario tuvo sobre los ecuatorianos, muchos de los cuales fueron forzados a emigrar de nuestro país, feriado bancario dentro del cual la debacle del ex filan banco de propiedad de los hermanos de Isaías es quizás el episodio más penoso, puesto que los hermanos de mano de policía, puesto que los hermanos de los hermanos de Isaías utilizaron para su propio provecho los créditos de liquidez que el Banco Central les otorgó para que pudieran hacer frente a las acreencias de los ciudadanos y ciudadanas que mantenían cuentas en ese banco. Frente a las acciones planteadas por los hermanos de Isaías en los diferentes foros nacionales e internacionales, la Procuraduría ha llevado adelante una defensa férrea, vigorosa y activa No solamente durante el periodo que ha estado bajo mi administración, la Procuraduría General del Estado, sino incluso en periodos anteriores. Yo quisiera para de alguna manera concentrarnos en el propósito de esta llamada a comparecer, quisiera concentrarnos en el contenido específico de mis declaraciones del día 29 de septiembre. Aquí quisiera hacer simplemente una corrección. En la convocatoria se habla de declaraciones del 5 de octubre. En realidad, a las que se hace referencia en la convocatoria son del día 29 de septiembre. Y para ello quisiera pedir que por favor se reproduzca en primer lugar, aquí en pantalla, el video de la nota de Teleamazonas, debidamente editada, y con posterioridad, el video completo de la entrevista grabado por el equipo de la Procuraduría General del Estado en exactamente la misma ocasión. Simplemente a efectos de poner en contexto total los términos de mis declaraciones, que son objeto de la preocupación por parte de las señoras y señores asambleístas. Mientras cumple su último tiempo al frente de la Procuraduría, Íñigo Salvador presentó el anteproyecto de la Ley de Procuraduría a quienes trabajan por la defensa del Estado, y lo hizo explicando parte de las razones que lo motivan. Si el Estado ecuatoriano perdiera todas esas demandas, tendría que pagar 57 mil millones de dólares. No hay arcas fiscales que soporten semejante riesgo. Y así también reaccionó y explicó los montos que adeuda el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, quien salió de prisión bajo régimen semiabierto, sin cumplir con multas, reparación integral y penas. El señor Bravo, un monto determinado a él personalmente de 365 mil dólares, y en el caso de asociación ilícita junto a otros 50 millones de dólares. Por esto aseguró el procurador que solicitará la información requerida. El tribunal tendrá que darle al señor Alex Bravo 30 días para que cumpla con el pago de la indemnización. Y si es que no lo cumple, entonces tendremos que iniciar nuevas acciones penales contra él por incumplimiento de orden de autoridad competente. Asimismo, se refirió al caso de los hermanos Isaías, y manifestó que nunca estuvo dispuesto a sentarse a negociar con sus abogados. Siempre pensé que la demanda de indemnización por daños y perjuicios de 2 mil millones de dólares fue un intento por sentar al Estado a negociar, y el Estado no se sentó a negociar. Yo nunca admití. Dijo que la justicia que falló a favor de ellos debe estar sometida a presiones. Lamentablemente se ve que los tribunales ecuatorianos están sometidos a muchísima presión. Presión política y probablemente, esto no lo puedo asegurar, presión económica. Ahora, investiguen los vínculos de las directivas del Consejo de la Judicatura en la provincia de Luayas con los hermanos Isaías. De acuerdo con el procurador, en estos y otros casos, continuarán buscando mejores condiciones para el Estado ecuatoriano. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas. Y ahora, con su permiso, señor presidente, esta última respuesta completa para que se vea el contexto total de las declaraciones que hice. con su venia. Sí, continúen, por favor. Equipo técnico, por favor, si nos pueden ayudar con el video proyectándolo. Ahí está. Yo siempre pensé que la demanda de indemnización por daños y perjuicios de 2 mil millones de dólares fue un intento por sentar al Estado a negociar. Y el Estado no se sentó a negociar. Yo nunca admití sentarme a trabajar con los abogados de la provincia de Luayas sobre un supuesto arreglo amistoso. Siempre tuve confianza en que los tribunales ecuatorianos hicieran justicia. Lamentablemente se ve que los tribunales ecuatorianos están sometidos a muchísima presión. Presión política y probablemente, esto no lo puedo asegurar, presión económica. Nosotros hemos utilizado todas las medidas legales, sobre todo judiciales, para apelar, incluso presentar recursos horizontales. Hemos iniciado también acciones administrativas disciplinarias ante el Consejo de la Judicatura que lamentablemente no son acogidas. Yo ahí sí pido a los medios de comunicación, investiguen los vínculos de las directivas del Consejo de la Judicatura en la provincia de Luayas con los hermanos Isaias. Háganlo, ustedes tienen los mecanismos, identifiquen quién en el Consejo de la Judicatura puede estar vinculado con los hermanos Isaias. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, como se ha podido constatar en mis declaraciones, ellas son generales en cuanto a las directivas del Consejo de la Judicatura en la provincia de Luayas. Como ustedes ven, yo no he mencionado a una persona en particular. El nombre de la señora María Josefa Coronel sale a raíz de estas declaraciones en tuits del portal La Historia, del señor Carlos Bravo y del portal Ecuador Inmediato que dicen La Historia. Mi criterio, en julio de 2019, la actual directora provincial del arroba CJ Guayas, arroba Majosefa Coronel, se pronunció a favor de que Ecuador debe reparar el daño causado a los hermanos Roberto y William Isaias por la incautación de sus bienes, proceso que califica de nulidad absoluta, entre comillas. Carlos Bravo, en cambio, dice en otro tuit, presidente, arroba Lazo Guillermo, dos puntos. ¿Qué le parece esta declaración de su amigo Íñigo Salvador, procurador del Estado, respecto a los, comillas, vínculos de su pana Roberto Isaias con la directora del Consejo de la Judicatura del Guayas? Podríamos conocer lo que usted opina. Es grave. Y finalmente, Ecuador Inmediato, en otro tuit, dice urgente, comillas, investiguen vínculos de directivas del Consejo de la Judicatura ese del hashtag Guayas con hermanos de Isaias, comillas, señaló procurador Íñigo Salvador sobre última sentencia del hashtag caso Isaias, comillas, los tribunales de justicia están sometidos a presión política y probablemente a presión económica. como explicación inicial de esta declaración yo quiero señalar sobre la base de un recuento que haré inmediatamente que mi declaración fue el resultado de constatar los constantes recurrentes y sistemáticos reveses que sufría el Estado ecuatoriano fundamentalmente en el proceso de medidas cautelares autónomas iniciado por los hermanos de Isaias en el año dos mil dieciocho. Frente a esa situación en la que a pesar de los esfuerzos de la Procuraduría por revertir las decisiones concretamente de un juez, el juez Johnny Lituma Gines, sin que esas decisiones pudieran ser revertidas, el Procurador General del Estado hace una conjetura en el sentido de que algo tiene que estar pasando en los jueces de la provincia de Luguayas, puesto que el Procurador General del Estado con todo su equipo de la Procuraduría General del Estado de la Dirección Regional Número 1 de Luguayas no puede revertir ninguna de las decisiones del juez Lituma. Las declaraciones en realidad se refieren exclusivamente a dos de los numerosos casos que los hermanos Isaias han iniciado contra el Estado ecuatoriano. El primero es el caso que todos ustedes conocen y al que se ha hecho referencia incluso en la introducción de la asambleísta Urresta. El caso de una demanda de indemnización por daños y perjuicios planteado por los hermanos Isaias contra el Estado ecuatoriano en diciembre de 2021, es el caso número 9802-2021-1507, planteado ante el Tribunal Distrital Número 2 de lo contencioso administrativo con sede en la ciudad de Guayaquil, por el cual reclamaban una indemnización de dos mil millones de dólares. Como yo he dicho, yo considero que esa demanda fue un intento de forzar al Estado ecuatoriano a sentarse a negociar con ellos. Recordemos que previamente, en julio de 2021, los hermanos Isaias habían presentado una solicitud de mediación ante el Centro de Mediación de la propia Procuraduría General del Estado en Guayaquil, el caso número 500-DNCM-2021-GUA, mediación en la que solicitaba al Banco Central para llegar a un acuerdo, acuerdo que nunca se dio. Nunca se dio porque la Procuraduría General del Estado y el Banco Central del Ecuador, participantes en esa mediación, no se avinieron a llegar a un acuerdo amistoso con los hermanos Isaias. De ahí mi declaración, el Estado no se sentó a negociar, pese a lo que significaba ser demandado por esta suma de dos mil millones de dólares tan desproporcionada como infundada. Finalmente, los hermanos Isaias desistieron de esta demanda el 22 de septiembre de 2022 y el proceso fue archivado por el Tribunal Contencioso Administrativo de Guayaquil el día 5 de octubre de 2022. En relación a este primer caso, lo que dije fue el Estado no se sentará a negociar como efectivamente no se sentó, la demanda de los señores Isaias que fue un mecanismo de presión no funcionó. El segundo caso al que me refiero en mis declaraciones es al que ya he hecho alusión y que es la acción de medidas cautelares autónomas constitucionales número nueve mil doscientos uno guión dos mil dieciocho guión dos mil ochocientos veintiséis conocida y resuelta por el juez Johnny Francisco Lituma Gines de la Unidad Judicial Norte número uno de familia, mujer, niñez y adolescencia con sede en el Cantón Guayaquil. Aquí quisiera señalar que planteada esta demanda en el año dos mil dieciocho cuatro años más tarde en dos mil veintidós de forma irregular el juez Lituma convirtió estas medidas cautelares autónomas en una acción de protección con medida cautelar conjunta. Recordémoslo aquí van a ver ustedes una línea de tiempo en la que pueden ustedes seguirle la pista a este proceso. La causa se inicia el siete de septiembre de dos mil dieciocho. Los hermanos de Isaías solicitan medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano por una supuesta amenaza de violación a sus derechos representada por el posible remate o enajenación de los bienes incautados. para fundamentar su pedido de medidas cautelares los hermanos de Isaías presentan un dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su dictamen que quede claro nunca declaró la existencia de una vulneración al derecho de propiedad de los hermanos de Isaías. No podía hacerlo. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene competencia exclusivamente sobre las violaciones al pacto de derechos civiles y políticos no al de derechos económicos, sociales y culturales dentro de los cuales se encuentra el derecho a la propiedad. Tampoco analizó el dictamen la legalidad de las incautaciones realizadas. Y finalmente no ordenó la devolución de los bienes. Sin embargo el día 20 de julio de 2018 el juez Lituma de forma arbitraria emite su resolución otorgando las medidas cautelares solicitadas dándole al dictamen de las Naciones Unidas un alcance que no tenía y prohíbe el remate o cualquier otra forma de enajenación de los bienes incautados. El 25 de julio de 2018 la Procuraduría e Inmobiliar en cuyo poder se encontraban algunos de los bienes de forma oportuna solicitaron la revocatoria de las medidas cautelares y aquí comienza la larga historia de negativa tras negativa inadmisión tras inadmisión rechazo tras rechazo de cada una de las acciones recursos solicitudes que hacía la Procuraduría General del Estado. El 17 de agosto de 2018 el juez Lituma niega a la Procuraduría General del Estado e Inmobiliar la revocatoria de las medidas cautelares. Estas dos medidas presentan un recurso de apelación el día 21 de agosto este recurso también es negado el 25 de septiembre por el juez Lituma. El 6 de septiembre de 2018 el juez Lituma amplía la medida cautelar al Banco Central del Ecuador y a los liquidadores de las empresas incautadas por la AGD es decir no se podrá rematar ni enajenar de ninguna manera los bienes en poder del Banco Central del Ecuador y de las empresas incautadas por la AGD. El 21 de diciembre amplía la medida cautelar al Ministerio de Agricultura entonces los días 3, 4 y 5 de junio de 2019 la Procuraduría el Banco Central e Inmobiliar presentan sendas solicitudes de revocatoria de las medidas cautelares solicitudes que fueron todas inadmitidas en un solo acto el 17 de junio de 2019 sin análisis sin ningún tipo de motivación por el juez Lituma Gines vulnerando de esta manera los derechos procesales del Estado ecuatoriano el 19 de junio de 2019 la Procuraduría interpone un recurso de apelación el 20 de junio el Banco Central interpone un recurso de aclaración ambos recursos fueron negados nuevamente por el mismo juez el 24 de junio de 2019 y al hacerlo excede sus competencias constitucionales y legales pues por disposición de la Corte Constitucional en sentencia del caso 999-09-JP los jueces de primera instancia no pueden rechazar una apelación en el ámbito constitucional se entiende pasan casi cuatro años durante los cuales las medidas cautelares autónomas habían permanecido vigentes contrariando su naturaleza provisional el 23 de febrero de 2022 ya estamos en este año la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria sucesora de Inmobiliar presentó una nueva solicitud de revocatoria de medida cautelar el 11 de marzo de 2022 perdón el 4 de abril de 2022 el Ministerio de Agricultura presentó una nueva solicitud de revocatoria de medida cautelar el 8 de abril el juez Lituma negó todos los recursos sin motivación alguna el 3 de mayo de 2022 frente a las revocatorias solicitadas por el Estado ya en audiencia el juez Lituma de oficio y actuando de forma contraria a derecho decidió transformar las medidas cautelares autónomas en una acción de protección con medida cautelar conjunta es decir transformó la garantía sin que existiera una petición expresa de los solicitantes en la que demostraran que la supuesta amenaza de violación de sus derechos se había transformado en una violación consumada dicha actuación violó la regla jurisprudencial emitida por la Corte Constitucional mediante sentencia trescientos sesenta y cuatro guión dieciséis guión SEP guión CC de quince de noviembre de dos mil dieciséis que permite la transformación de unas medidas cautelares en acción de protección en supuestos sumamente restringidos ninguno de los cuales se configuraba en el caso de la resolución del juez Lituma frente a esto el cuatro de mayo de dos mil veintidós la Procuraduría presenta otro recurso de apelación del auto en que se transforma las medidas cautelares en acción de protección cinco días más tarde el juez Lituma lo niega violando nuevamente la disposición de la Corte Constitucional de que un juez de primera instancia no puede negar un recurso de apelación el mismo nueve de mayo de dos mil veintidós la Procuraduría presenta recurso de hecho que es lo que cabe cuando te niegan el recurso de apelación el juez Lituma el mismo día lo niega nuevamente el diez de mayo contraviniendo la ley y las sentencias de la Corte Constitucional el juez Lituma realiza la audiencia dentro de la ya acción de protección en la que concede todas las pretensiones solicitadas por los hermanos de Isaías incurre en una ilegalidad más pues declara la nulidad fíjense bien declara sobre la base de un dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que no se refería de ninguna manera a la legalidad de las incautaciones como tales declara la nulidad de pleno derecho de las resoluciones de incautación emitidas por la ex AGD y ordena restituir los bienes de indemnizar a los hermanos de Isaías el 16 de mayo de 2022 la Procuraduría presenta un nuevo recurso de apelación la sala especializada de lo penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas negó el recurso de apelación ahí por lo menos se contó con el voto salvado de una de las juezas la jueza María Fabiola Gallardo Ramia que con una adecuada argumentación y motivación señaló que el Estado tenía la razón estamos en la Corte Provincial de Justicia del Guayas el 4 de octubre de 2022 la Procuraduría General del Estado presenta acción extraordinaria de protección signada con el número 2572-22-EP y en el momento actual estamos esperando que esa acción sea admitida a trámite y que nuestra solicitud de darle prioridad a su sustanciación sea aceptada por la Corte Constitucional esto en el ámbito estrictamente procesal pasemos al ámbito disciplinario no me demoro mucho las acciones planteadas por la Procuraduría en contra del juez de primera instancia señor abogado Johnny Lituma Gines el 18 de junio de 2022 la Procuraduría General del Estado presentó una recusación contra el juez de primera instancia por falta de imparcialidad el 4 de agosto de 2022 la recusación la recusación fue negada mediante sentencia el 9 de agosto de 2022 se presentó recurso de aclaración y ampliación que fue negado por el mismo juez el 22 de agosto del 2022 sin ninguna motivación igualmente la Procuraduría presenta una denuncia de control disciplinario contra el juez Lituma Gines esto fue ya el 10 de agosto de 2022 ante la dirección provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas para que se remita al pleno del Consejo de la Judicatura con el objetivo de que se suspenda provisionalmente al juez Lituma hasta alcanzar la declaratoria jurisdiccional por parte de la sala de lo penal de la Corte Provincial de que había incurrido en error inexcusable por una de las causales previstas en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial la petición de error inexcusable fue negada por el voto de mayoría de los jueces Richard Gaibor Gaibor y Carlos Abad González juez que ahora se encuentra suspendido por el Consejo de la Judicatura en relación a otro caso nuevamente el voto salvado de la doctora María Fabiola Gallardo Ramia que dio la razón al Estado hasta el momento de hoy la Procuraduría General del Estado no ha sido notificada oficialmente con las acciones tomadas por el Consejo de la Judicatura frente a la denuncia presentada y ahora sí simplemente para concluir frente a este cúmulo sostenido sistemático recurrente y hasta cierto punto infranqueable de negativas de inadmisiones y de rechazos de los recursos verticales y horizontales de las solicitudes de revocatoria de los recursos de hecho la Procuraduría General del Estado el Procurador General del Estado trata de encontrar una explicación a ello y no hace otra cosa que una conjetura cómo es posible que en un proceso tan claro un juez en particular un juez en particular y luego en la Corte Provincial dos jueces uno de los cuales se encuentra suspendido justamente por motivos disciplinarios nieguen todas las posibilidades al Estado de defenderse en el caso más importante que se ventila en los tribunales nacionales entonces algo tiene que estar pasando en la Judicatura de Nuevares y las declaraciones que yo hago que se tenga muy en cuenta las declaraciones que yo hago no son una acusación la acusación la haré el momento en que haya una investigación fiscal y se llegue al final de la instrucción fiscal se llegue el momento de presentar acusación particular si es que llega a haber esta investigación no se trata de una denuncia se trata y eso y por eso quería que todos escuchásemos detenidamente y directamente mis declaraciones se trata de un llamado a los medios de comunicación para que validos de los instrumentos que ellos tienen puedan llegar a las últimas causas de esta tendencia tan nociva para el Estado concretamente en estos casos específicos relacionados a los hermanos Isaías mi denuncia no se refería a nadie en particular mi denuncia se refería concretamente a las actuaciones del juez Lituma yo quisiera que de todas maneras quede sumamente claro que la Procuraduría General del Estado con esto termino la Procuraduría General del Estado tiene una estrategia de litigio que en el momento y la tuvo a lo largo de todo el proceso sino que no hay estrategia que se sostenga frente a las negativas irracionales y no motivadas de un juez que claramente se ve que está parcializado y que lamentablemente no recibe las medidas disciplinarias solicitadas por la Procuraduría General del Estado la estrategia de defensa del Estado está ahora centrada y confiada en que la Corte Constitucional frente a los argumentos contenidos en la acción extraordinaria de protección que la Procuraduría ha presentado haga justicia en este caso y revoque las medidas cautelares revoque los efectos dictados por el juez en la acción de protección convertida en tal habiendo iniciado como una acción de medidas cautelares autónomas y que por lo tanto los bienes que el Estado incautó a los hermanos Isaías queden en poder del Estado puedan ser sacados de remate y eventualmente enajenados toda la documentación a la que acabo de hacer referencia está a disposición de los señores asambleístas haré llegar un expediente entero con toda esta documentación y naturalmente quedo a la disposición de ustedes señoras y señores asambleístas para responder a preguntas específicas que ustedes tengan y con el permiso de usted señor presidente una vez respondidas a esas preguntas voy a tener que retirarme porque tengo inmediatamente después de esto otro compromiso oficial del cual no he podido excusarme al cual naturalmente llegaré tarde de ser necesario pero preferiría no estar ausente quedo a las órdenes de ustedes señoras y señores gracias señor procurador general del estado tiene la palabra la asambleísta sofia buenos días a los señores asambleístas bienvenido señor procurador y las autoridades que se dan cita hoy día y que han sido convocados para contextualizar mi pregunta me gustaría que pasen un video que hemos enviado a secretaría para el efecto equipo técnico por favor reproyectar el video que ha presentado la asambleísta sofia spin asambleísta spin envío al equipo técnico sí 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 que el correísmo le hizo un par de empresarios luego se lo hizo a periodistas a medios de comunicación indígenas mujeres opositores activistas que luego serían objeto de las violaciones la incautación era un acto absolutamente ilegal propio de una dictadura y no de un estado de derecho que al día siguiente la asamblea constituyente correísta dictó el vergonzoso mandato 13 en donde pretendieron revestir de legalidad el acta de la GD que dispuso las incautaciones y lo más grave donde se mutiló el derecho a la legítima defensa de los hermanos Isaías gracias señor presidente esto es un video que está en redes sociales ampliamente difundido por la actual presidenta del consejo de la judicatura de la provincia de Guayas no solo eso el día 23 de febrero del año 2019 indicó lo siguiente cuánto nos costará la ilegalidad de incautaciones que hizo Correa si los Isaías fueran el cuco del gobierno porque aseguraba Correa que el estado les debió un vuelto porque aseguraba que les debió un vuelto en el proceso asignado con número 09201 raya 208 02 82 6 la señora María Josefa Cornel emite una opinión consultiva en favor de los hermanos Isaías Dazún en el cual en el cual llama a acoger el dictamen número 2244 raya 13 del 30 de marzo del 2016 del comité de derechos humanos en donde solicita que se acoja aparentemente una resolución a favor de los señores Isaías y yo creo que no es muy difícil muy difícil saber a quién se refiere el señor procurador o llegar a la conclusión de que algo está pasando en el consejo de la judicatura y en el sistema de justicia de la provincia de El Guayas todo esto que es puesto es claro es público no estoy exponiendo nada que no se conozca inmediatamente y en ese sentido yo sí quisiera preguntar al señor procurador él nos ha dicho que va a entregar información cuando la fiscalía inicie un proceso realmente aquí se puede colegir que podría haber un tráfico de influencias se podría colegir también otro tipo de delitos y hay también para las autoridades el deber de denunciar cuando vemos un delito en curso un posible delito en curso entonces yo creo que no es muy inteligente no es muy difícil colegir que algo está pasando en el consejo de la judicatura y mis preguntas en su momento van a ir para la señora María Josefa Coronel que entiendo va a comparecer y también para el consejo de la judicatura de qué ha hecho ante las expresiones contundentes del señor procurador general del estado Azablaísta Espín cuál es la pregunta puntual para el señor procurador porque no ha hecho algo con respecto a todo lo que nos ha expuesto el día de hoy gracias por favor señor procurador bueno como explicado asambleísta Espín en este breve recuento concretamente de la acción de medidas cautelares que después se convirtió en acción de protección la procuraduría hizo todo lo que pudo desde el punto de vista procesal y también desde el punto de vista disciplinar el tema está ahora en manos del consejo de la judicatura yo solicito al señor presidente del consejo a los demás miembros aquí presentes que por favor le den la debida consideración al pedido de medidas disciplinarias contra el juez Lituma y a eso se concreta en el ámbito específico de este caso lo que la procuraduría ha hecho y puede hacer yo estoy de acuerdo con la asambleísta spin de que probablemente el hecho de que exista dentro del proceso judicial un informe solicitado a quien ahora es directora del consejo de la judicatura solicitado en el año de 2019 por el abogado de los hermanos Isaías doctor Jorge Zavala Egas muestra que en el momento en que ella emitió ese informe ella compartía los criterios de los hermanos Isaías respecto del valor de ese informe en ese momento 2019 ella era una abogada en el libre ejercicio de la profesión y podía hacerlo entiendo que en algún momento del año 2021 no tengo la fecha exacta la señora María Josefa Coronel es designada directora provincial del consejo de la judicatura en la provincia de Luayas en ese momento habría podido plantearse un conflicto de interés puesto que ellas en relación a estos casos en particular a este caso de medidas cautelares y de acción de protección habría podido plantearse un conflicto de interés siempre y cuando se lograra demostrar o tener indicios de que efectivamente la señora María Josefa Coronel la doctora María Josefa Coronel realizó actos conducentes a influir en las decisiones de los jueces eso es algo que yo no puedo sostener porque no tengo tales indicios pero es que además hay una cosa complicada y curiosa y es que ese dictamen o mejor dicho esa opinión legal ese informe redactado por la doctora Coronel en 2019 recién es presentado dentro del proceso en junio de 2022 es decir se lo mantuvo el abogado de los hermanos Isaías en la manga hasta junio de 2022 por eso es recién en los últimos meses que la Procuraduría General del Estado decide como lo he hecho en las declaraciones mías solicitar a los medios de comunicación que ellos que tienen los mecanismos investiguen a efectos de poder llenar ese vacío entre la posibilidad de que exista un conflicto de interés y el hecho real de que ese conflicto de interés pudo haberse dado si es que la señora Coronel si es que quedara demostrado o si es que existieran indicios serios de que la señora Coronel incidió en las decisiones de los jueces yo personalmente sobre la base de la información a la que he tenido acceso a través del proceso judicial no puedo sostener que la señora Coronel ella personalmente haya incidido en la decisión de los jueces lo único que a ella se le puede reprochar pero eso es irreprochable en términos de directora del consejo de la judicatura se le puede reprochar en términos de abogada en el libre ejercicio en 2019 que ella haya sostenido algo completamente insostenible como es que la decisión perdón el dictamen del comité de derechos humanos de las naciones unidas sostenía lo que el juez termina diciendo que sostiene que es que se afectó el derecho a la propiedad de los hermanos Isaías y sobre todo que el dictamen del comité de derechos humanos facultaba a los jueces ecuatorianos para dejar sin efecto las decisiones de la ex AGD y por lo tanto ordenar la devolución de los bienes a los hermanos de Isaías gracias gracias el procurador tiene la palabra la asambleista Dina Farinaco gracias señor presidente una vez que nosotros hemos escuchado a los invitados al procurador general del estado y este tema ha sido bastante controversial a nivel nacional y muchos ecuatorianos durante aproximadamente 23 años de que han estado siguiendo y que pasó con el feriado bancario las personas que han sido involucradas y que hasta el día de hoy no han tenido una respuesta y el día de hoy esta comisión y también por este punto tan importante que se que nos ha convocado en calidad de legisladores de poder realizar el control político y ha sido muy importante el tema del fático de 8 de marzo de 1999 el expresidente Yamil Maguá decretó el feriado bancario por cinco días los ecuatorianos no pudieron retirar sus ahorros de diferentes entidades bancarias miles de familias ecuatorianas quizá tal vez desesperada afectación psicológica y muchos tuvieron que emigrar y durante los siguientes 365 días se impusieron montos de límites para retirar el dinero es decir los ecuatorianos no podían utilizar sus ahorros el gobierno de turno decidió precautelar los intereses de la banca antes que de los intereses de los ecuatorianos y de las cuentas ahorristas a pesar que el expresidente Yamil Maguá había asegurado que días antes que el gobierno jamás iba a incautar jamás iba a confiscar las cuentas de nadie al final del día lo hizo y con repercusiones económicas que muchos ecuatorianos y por eso es que es lamentablemente y este día de hoy en esta comisión se está tratando este tema tan importante y lo que nosotros hacemos como legisladores es fiscalizar y realizar el control político igual manera ha pasado 23 años y las autoridades de turno hay que responder con celeridad y sobre todo apegado a la ley más de 2 millones de personas migraron del país en busca de mejores oportunidades decenas de jubilados fallecieron por los impactos de la noticia y en espera de la banca que les devuelva sus ahorros después de 23 años de esta lamentable hecho los ecuatorianos todavía seguimos esperando verdad y justicia y exigiendo que se dé cumplimiento a aquellos que hicieron daño a nuestro país sin embargo ahora vemos con asombro que los hermanos de isaía reclaman la devolución de los bienes y cuantiosas indemnizaciones a nuestro país y sobre todo va a ir la pregunta para el señor procurador además si quisiera ser enfático en este tema nosotros hemos escuchado detenidamente sobre esta comparecencia del procurador que hay mucha injerencia de la justicia y por parte del consejo la judicatura si es necesario que se pueda tomar varias acciones nosotros como legisladores y me parece muy importante que el día de mañana se va a retomar nuevamente el juicio político al consejo la judicatura esperemos que podamos nosotros llamar a esa sensibilidad de varios colegas asambleístas porque no podemos seguir en este caso lamentablemente ver casos de injerencia de jueces que en este caso puedan yo como diría al menos como persona más allá de una autoridad de que 23 años se viene exigiendo y puedan en este caso encubrir la justicia por parte de personas que hicieron daño a nuestro país y sensibilizar con esos dos millones de ecuatorianos que salieron fuera del país si es necesario también de que se pueda tomar correlativos necesarios y que existe sobre todo reglamentos y sanciones administrativas hasta judiciales y por eso yo voy a hacer la pregunta directo al procurador yo me pregunto y les pregunto a todas las autoridades de igual manera que estamos presentes aquí quien reclama y vela los intereses de los afectados por el feriado bancario 23 años y voy a hacer mención y seguiré haciendo mención sobre este tema tan importante se conocen los medios de comunicación que el procurador general del estado señaló presunta presuntamente existiera un posible delito y aquí lo hizo mención de igual manera la colega asambleísta tráfico de influencias conforme lo determina en el artículo 285 del código integral penal por supuesta presión judicial a la interna del consejo de la judicatura que acciones ha tomado la procuraduría se puso alguna denuncia a este tema o solo quedaron como siempre hemos lanzado por los medios de comunicación aseveraciones falsas sin tener alguna documentación que lo pueda en este caso seguir el debido proceso o solo son aseveraciones en medios de comunicación que lo pueden lanzar esa es la pregunta para el procurador y luego haré la pregunta para el consejo la judicatura de igual manera o si es necesaria lo hacemos directamente gracias 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 tiene la palabra asambleísta yo anda morir muchas gracias señor presidente muy buenos días con todos los presentes yo tengo una pregunta muy sencilla señor procurador todo lo que usted mencionó en su pronunciamiento en los medios de comunicación y en esta mesa son suposiciones escuchó señor procurador ok tiene la palabra asambleísta vanegras presidente quisiera que primero el procurador conteste las dos preguntas para poder hacer mis preguntas señor procurador por favor primero la consulta la pregunta realizada por parte de la asambleísta dina farinango señor presidente señores asambleístas asambleístas farinango he expuesto las acciones realizadas por la procuraduría tanto en el ámbito procesal como en el ámbito disciplinario en cuanto al tema específico de si esta denuncia como usted la llama ojo que en mis declaraciones yo ni siquiera menciono un tipo penal no lo tengo claro en este momento tan pronto como yo tenga claro el tipo penal y tampoco como tan pronto como yo tenga indicios suficientes de que existe algún tipo de influencia de quienquiera que sea dentro del aparato estatal sobre los jueces yo presentaré la denuncia ante la Fiscalía General del Estado en este momento y con esto respondo a la pregunta de la asambleísta Johanna Moreira en este momento lo que he podido hacer son conjeturas informadas sobre la base de la información que consta dentro del expediente hay dentro del expediente pruebas suficientes de que el Estado ha quedado en indefensión por una actitud absolutamente irracional de denegación de todas las peticiones recursos solicitudes de revocatoria por parte de la Procuraduría General del Estado y las entidades estatales esto tiene que deberse a algo y ese algo es a todas luces algún tipo de influencia que los beneficiarios de esas decisiones del juez Lituma están ejerciendo sobre los jueces para seguir manteniendo esa actitud en beneficio ¿quiénes son los beneficiarios? los hermanos Isaías ¿quién está incidiendo sobre los jueces? probablemente los hermanos Isaías ¿tengo indicios ciertos de que eso es así? no tengo simplemente conjeturas informadas con la base en esas conjeturas informadas yo no siento que una denuncia ante la Fiscalía General del Estado tenga suficiente peso tan pronto como yo tenga esa información y por eso pedí a los medios de comunicación y por eso les pido a ustedes si está en sus manos como resultado de esta investigación de como esta acción de control político y de fiscalización que están llevando adelante llegasen ustedes a tener elementos adicionales a los que yo he mencionado háganmelo saber presentaré mi denuncia y ustedes por supuesto estarán también en capacidad de presentarla ustedes directamente Asambleísta Ricardo Vaneca tiene la palabra Gracias Gracias señor presidente Mis preguntas van a ser técnico jurídico constitucionales señor procurador no sobre conjeturas porque usted sabe que como criminólogo con las conjeturas yo no llego a ningún lado técnico jurídico la primera pregunta que le voy a hacer atendiendo las sentencias que han sido dictadas por distintos por este juez Litumo y por la sala y de la lectura de los documentos que me imagino que los compañeros asambleístas también leyeron vamos a los hechos concretos ¿Es verdad o no es verdad que la corte constitucional en la sentencia número 364 raya 16 raya SP raya CC del 15 de noviembre del año 2016 expresamente dispone como regla jurisprudencial lo que a continuación leo textualmente con su venia señor presidente cuando la jueza o juez conocedor de la petición de una medida cautelar solicitada de manera autónoma advierta de la lectura integral de la demanda y hechos relatados en ella que los mismos no se encasillan dentro de la amenaza de un derecho sino que guardan relación con un hecho en el que se alegue una presunta vulneración de derechos deberá enmendar el error de derecho en que incurrió el solicitante y tramitar la medida cautelar solicitada en conjunto con la garantía jurisdiccional que corresponde para el efecto deberá observar las reglas jurisprudenciales dictadas en la sentencia número 034 raya SCN raya CC esto es en aplicación de los principios que rigen el proceso constitucional como son los contenidos en la ley orgánica de garantías jurisdiccionales formalidad condicionada artículo 4.7 economía procesal 4.11 saneamiento 4.11 C juranovit curia 4.3 el juez debe disponer que se corrija el trámite sustanciado en la medida cautelar requerida en forma conjunta o con la garantía jurisdiccional que sea idónea y eficaz para la protección de los derechos constitucionales vulnerados sentencia dictada por la corte constitucional del año 2016 15 de noviembre es verdad esto o no el micrófono señor procurador es verdad que la corte constitucional dictó una sentencia en ese sentido señor gracias esto es el año 2016 el año 2018 de acuerdo a la línea de tiempo que usted nos ha señalado el doctor Jorge Zavala Egas el procurador judicial de la familia Isaías presenta una medida cautelar autónoma ante el juez Litumo y entre esas medidas él pide por la vulneración de los derechos basándose en un informe del comité de derechos humanos de las naciones unidas que se suspendan los remates de los bienes por parte de la AGD eso fue el año 2018 2018 es verdad o no es verdad eso así es entonces 2016 tenemos la la regla jurisprudencial de la corte constitucional 2018 tenemos la medida cautelar autónoma luego vemos que usted ha señalado que tanto la procuraduría como en su momento la AGD y luego inmobiliare han pedido en varias ocasiones apelar de la medida cautelar autónoma dictada por los jueces y ahí si me causa una admiración al menos a mí no sé aquí cuántos abogados hacen derecho constitucional pero si me causa una admiración porque en las medidas cautelares las resoluciones no son apelables y tanto es así que la corte constitucional ha resuelto que los jueces de de segunda instancia que han revocado medidas cautelares han cometido error inexcusable y pueden ser destituidos de sus cargos le digo esto porque he atendido su explicación señor procurador y por eso me causa extrañeza en medidas cautelares y discúlpeme compañeros asamblistas no procede el recurso de apelación al menos en el Ecuador no no procede y hay y más tarde cuando comparezcan los señores del consejo de lectura hay varias varios expedientes de destitución contra jueces de las cortes provinciales por haber revocado medidas cautelares en segunda instancia tengo o no razón señor procurador tiene usted razón señor asambleísta sin embargo debo aclarar que no es del auto de dictación de las medidas cautelares dentro de la acción de medidas cautelares autónomas que la procuraduría general del estado y las otras entidades públicas apelaron sino de la negativa del juez a la solicitud de revocatoria de las medidas cautelares la revocatoria de las medidas cautelares el juez no conseguió el recurso de apelación es lo que usted nos está señalando eso es lo que le estoy diciendo señora señores ahora bien siguiendo la línea de tiempo y atendiendo la constitución del año dos mil diez dos mil ocho evidentemente en materia constitucional lo que se busca es el descubrimiento de la verdad y no hay tiempo para que un derecho vulnerado pueda ser declarado como tal por ningún juez explicado de otra forma si el año dos mil ocho se cometió una vulneración a un derecho constitucional se puede interponer la acción en el año dos mil veintidós y si hay la vulneración tendrá que ser reconocida esa es la esa es la facultad que tiene un juez constitucional dicho esto usted ha señalado algo que hemos escuchado y que tiene que ver en la aplicación de la regla jurisprudencial que aplicó el juez Lituma esto es el año dos mil dieciocho concedió una medida cautelar que no revocó y que tampoco concedió recursos a apelación a las revocatorias solicitadas por la procuraduría y las otras entidades pero luego vino el día tres de mayo del año dos mil veintidós para ser exactos y ese día la el juez Lituma procedió a esta medida cautelar autónoma a declararla como una acción de protección por considerar que se había vulnerado un derecho constitucional y aplicó la regla jurisprudencial que usted me dice que efectivamente lo dictó la corte constitucional es sobre esta modificación de la medida cautelar que después el juez Lituma concedió la acción de protección ustedes como procuraduría sostienen que esta actuación del juez Lituma es irregular es irregular porque pasaron cuatro años desde que él conoció la medida cautelar hasta que él pidió la acumulación o la modificación a una acción de protección eso es lo que usted nos quiere decir que por los cuatro años que pasaron hay la vulneración así es pero el tema no tiene que ver tanto con el número de años transcurridos el tema tiene que ver con el hecho de que de acuerdo con la regla jurisprudencial contenida en la sentencia del año 2016 que usted citó y el objeto de esa regla jurisprudencial que es que por omisión del solicitante o del demandante el juez ve que el derecho de él está siendo vulnerado y que cuando él pida solamente medidas cautelares autónomas él se cerciore de esa violación del derecho y en ese momento y solo en ese momento puede él convertir la acción de medidas cautelares autónomas en una acción de protección que hayan pasado cuatro años desde ese momento hasta el momento en que el juez efectivamente lo hace solamente solamente agrava la situación porque podían haber pasado dos meses habían podido habrían podido pasar dos años el hecho es que pasan cuatro años en cualquiera de esos momentos que no sea el momento de recibir la acción de medidas cautelares autónomas y en ese momento corregir el error o la omisión del solicitante a efectos de convertir en acción de protección la acción de medidas autónomas para esos efectos el juez se equivocó del medio a la mitad y este es el fundamento de la acción extraordinaria de protección que hemos presentado a la corte constitucional será justamente la corte constitucional la que dilucide este tema puede el juez por más que el derecho vulnerado haya ocurrido yo estoy de acuerdo con usted que en términos de derechos constitucionales un juez puede precautelar el derecho vulnerado en cualquier momento pero no en contradicción con la norma jurisprudencial expresamente determinada por la corte constitucional en el año dos mil dieciséis que establece un momento y solo un momento oportuno para hacer la transformación de la acción de medidas cautelares autónomas a una acción de protección completa claro esa es la tesis de la procuraduría general del estado y en este caso del estado ecuatoriano una tesis por cierto muy respetable señor procurador pero que su tesis no ha sido aceptada por el juez Lituma y tampoco ha sido aceptada por la mayoría de las salas que ha fallado en segunda instancia pero ahí viene la pregunta que yo necesito que nos informe una vez que se dictó la medida cautelar que se dispuso que el AGD no haga ninguna venta de ningún bien el banco central e inmobiliario cumplieron o no cumplieron con la medida cautelar cumplieron con la medida cautelar es decir no tomaron ningún tipo de acción no vendieron nada no remataron nada después de eso no está seguro no tengo la información podría conseguirse en este momento es que es importante eso porque si ellos incumplieron una medida cautelar la vulneración del derecho se hizo permanente es importante lo que le estoy preguntando se me informa se me informa que sí cumplieron señor asambleista ya ahora bien asambleista Ricardo Vanegas miren a ver esta comparecencia claramente usted había pedido los vínculos de los disahíes con la directora del consejo de la judicatura de los guayos eso primero y la asambleísta Urresta así como la asambleísta Sofía Espín la asambleísta José Agualzaca y la asambleísta Gisera Garzón habían solicitado esta comparecencia para que se pueda plantear y usted nos pueda esclarecer esas interrogantes en cuanto a las declaraciones que usted ha realizado y que usted lo ha ratificado aquí de esas presiones políticas y supuestamente esas presiones también económicas entonces yo les voy a pedir de favor compañeros y compañeras asambleístas que nos centremos en ello centremos porque si nos vamos a pasar una semana dos semanas tres semanas o lo que sea en el tema de todo el procedimiento si cumplió o no cumplió inmobiliar eso no es relevante en este momento de esta comparecencia señor presidente yo estoy preguntando estoy preguntando sobre lo que el señor procurador ha declarado porque obviamente yo sí he leído las sentencias y atendido lo que usted ha dicho y este es un tema evidentemente técnico jurídico y ya voy a ir al tema que nos interesa porque evidentemente el doctor Jorge Zavala al que usted se ha referido presenta en su alegación ante no estoy seguro si es ante el juez de instancia o ante la sala el informe elaborado por la doctora María Josefa Coronel de fecha primero de julio del año dos mil diecinueve al que usted se ha referido y además ese informe ha sido notariado o protocolizado como una copia original el día veinticinco de mayo del año dos mil veintidós este es el informe señor procurador ¿verdad? y este es al que usted se ha referido este informe elaborado el año dos mil diecinueve usted ha señalado que la opinión de la doctora María Josefa Coronel una opinión entiendo que usted no comparte así lo entendí que no comparte pero a la larga es la opinión de ella y la razón por la que ella emitió su opinión en el año dos mil diecinueve es una opinión de ella ella considera que se ha vulnerado en esta opinión los derechos constitucionales de los dos hermanos Isaías así consta en este informe este informe además que fue presentado por el doctor Zavala ha sido la base o una de las bases que fueron adoptadas por el juez Lituma y por los jueces de la sala de la corte provincial que finalmente fallaron a favor de los hermanos Isaías y que rechazaron en el caso de la procuraduría el recurso de apelación que ustedes interpusieron ¿estoy en lo correcto o no en lo correcto? si la pregunta es que ese es el informe que sirvió al juez y a la sala para desechar los recursos de la procuraduría está usted en lo correcto ya ahora tanto en la en el fallo del juez de primera instancia como en el juez de la segunda instancia para que quede para conocimiento de todos ¿en qué parte el juez Lituma ordena la reparación integral por la vulneración de los daños ocasionados a la familia Isaías a base de este informe de la doctora coronel reparación integral el 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 informe de la doctora María Josefa coronel en su calidad de abogada experta de derechos humanos está recogido en la sentencia en el juicio nueve mil doscientos uno dos mil dieciocho cero dos ocho veintiséis dictada el día doce de septiembre en el párrafo en el párrafo tres literal L cuando dice en conclusión debemos admitir que los dictámenes del comité de los dictámenes del comité de derechos humanos como órgano cuasi jurisdiccional de derechos humanos de la organización de las naciones unidas ONU son de efecto obligatorio y además directa e inmediatamente aplicables por los jueces del Ecuador perdón no era el L era el M M adicionalmente la opinión de la reconocida profesora y especialista en derechos humanos doctora María Josefa Coronel en documento que se ha incorporado al proceso dos puntos el Ecuador debe acatar lo resuelto en el citado dictamen porque la obligación de cooperación con el comité resulta de la aplicación del principio de buena fe a la que el país está obligado a ajustarse y por el reconocimiento como un órgano imparcial e independiente que resuelve en base a la evidencia presentada con espíritu judicial y con ponderada interpretación del lenguaje del pacto y del carácter determinante de sus decisiones el Ecuador debe actuar como un estado de buena fe cierra comillas esto es esta es la referencia que hace el juez de la sala especializada de lo penal el fallo de mayoría de la sala al informe de la doctora María Josefa Coronel si pero lo que yo pregunté doctor es perdón señor procurador es si el juez de primera instancia al momento de resolver y declarar la vulneración de los derechos de los dos hermanos Eseías dispuso o no la reparación integral a favor de ellos y fue confirmado eso por la sala en la sentencia de la acción de protección de primera instancia fue declarada la obligación del estado ecuatoriano de reparar integralmente a los hermanos ok usted dijo también en su intervención que la acción contencioso administrativa que había sido planteada el año dos mil veintiuno si no me equivoco por dos mil millones de dólares ellos desistieron el que planteó esta acción es el doctor Ricardo Novoa en representación de los Eseías o no si señor ya quiere decir que la acción extraordinaria de protección que ustedes han planteado como estado una vez que ha sido reconocida la vulneración del derecho y también la reparación integral a favor de la familia les faculta en el cumplimiento de la sentencia venida en grado les faculta a ellos a interponer una acción contenciosa administrativa para cuantificar la vulneración en cuanto a la reparación integral supongo que la a ver me puede repetir la pregunta a ver ha sido declarada la vulneración del derecho de los derechos de los señores y se ha pedido la reparación integral no se ha cuantificado esa reparación integral entonces al no cuantificarse ahora la familia Isaías podría por la vía contenciosa administrativa plantear una acción contra el estado ecuatoriano y pedir la indemnización por el daño causado sin duda sin duda pero no pero no es la acción que se presentó antes es que no no tiene nada que ver el daño daño como usted la mencionó como un antecedente no usted la mencionó sí pero usted la retoma ahora para por eso la pregunta por eso por eso es que yo le estoy preguntando ahora la respuesta es con la sentencia que los hermanos Isaías tienen obtenida de la sala de lo penal de la corte provincial de justicia del Guayas siempre que esta no sea declarada sin efecto por la acción extraordinaria planteada por la procuraduría a ellos les queda la acción contencioso administrativa para demandar la determinación del monto del daño causado supuestamente causado por el estado ok si se si la la acción contencioso administrativa prospera y se declara la vulneración del derecho el estado ecuatoriano tendrá que iniciar repetición contra los funcionarios públicos que causaron el daño así es esa es la obligación bien en todo esto yo quiero saber estamos en el campo puramente especulativo bueno pero usted también especuló diciendo que la señora Josefa Coronel había asambleísta vanegas el señor procurador a ver asambleísta vanegas le pido de favor estamos puntuales en las preguntas para que el señor procurador también a ver el señor presidente le pido de favor asambleísta le pido de favor porque el resto de compañeros y compañeras también desean hacer uso de la palabra y preguntarle y consultarle al procurador presidente yo he atendido la explicación que ha dado el señor procurador mis preguntas han sido sobre lo que él nos ha venido a decir nada más todo lo que yo le he preguntado es lo que le ha dicho porque lo tengo apuntado no señora yo he preguntado asambleísta vanegas no tampoco a ver asambleísta les pido respeto yo les voy a pedir respeto continúe asambleísta vanegas sea puntual hay que saber preguntar sobre todo cuando se trata de temas jurídicos entonces a ver continúe asambleísta vanegas señor procurador yo yo quiero hacer una les voy a pedir les voy a pedir respeto por favor en esta mesa por favor asambleísta garzón le pido de favor continuemos asambleísta moreira por favor por favor asambleístas continúe asambleísta vanegas y vamos al muchas gracias señor presidente yo siempre hago preguntas que a veces incomodan pero lo hago a base de lo que declaran las personas mire yo he escuchado sus intervenciones y esta va a ser mi última pregunta al día de hoy al día de hoy yo quisiera que seamos claros en esto usted no tiene la certeza que la doctora María Josefa Coronel ha influido de una manera directa o indirecta contra los jueces de la segunda instancia y contra los jueces de la primera instancia usted no tiene certeza de eso absolutamente absolutamente no tengo la certeza muchas gracias por favor tiene la palabra asambleísta José Chimba gracias señor presidente señores comisionados señor procurador general del estado nuestra función es legislar y fiscalizar en marco de la fiscalización tenemos la obligación de realizar el control político a todos los servidores públicos de este país nos apena mucho escuchar nuevamente ha transcurrido dos décadas un problema que fue acarriado para todos los ecuatorianos y muchos los ecuatorianos salieron de esta patria a buscar el pan del día en otro continente y nosotros como ecuatorianos estamos pendientes de todo aquello señor procurador de su gestión de su accionar tenemos que ser más concreto no con presunciones si bien es cierto y he escuchado muy detenidamente todas las acciones que se ha planteado este famoso juez Lituma ha rechazado a Toritas ¿qué nos hace entender eso? ¿se está parcializado la justicia? ¿hay transparencia en la ejecución? y usted como procurador general del estado es servidor y cuidar el patrimonio de todos los ecuatorianos para eso nos paga todos los ecuatorianos usted tiene que defender al estado ecuatoriano y si tiene usted indicios o presunciones presente usted acaba de señalar que tiene presiones políticas que lo diga aquí aquí que lo diga en la asamblea nacional para realizar el control político presiones económicas que le diga de qué sector viene aclaremos y transparentemos aquí ante los ecuatorianos y la asamblea nacional los asambleistas somos representantes del pueblo y por eso señor procurador a través de su veña señor presidente de todo lo que se está diciendo en este pleno de la comisión que nos haga llegar por escrito solicito señor presidente para tener elementos del proceso de investigación necesitamos información para iniciar con el proceso de fiscalización gracias señor presidente por favor tome nota señor secretario del pedido que ha realizado el asambleísta José Chimbo tiene la palabra el asambleísta José Hualzaca gracias señor presidente por darme la palabra yo quiero iniciar diciendo como principio el estado ecuatoriano no puede dejar de chantajear ni imponer por los hermanos de Isaías porque ha causado daños sociales en el país fundamentalmente con el feriado bancario que significó migración más de dos millones de ecuatorianos muertes de compañeros jubilados y una serie de problemas sociales en el país económicos por lo tanto señor procurador yo voy a hacer una pregunta muy concreta si bien es cierto usted ha explicado aquí con amplitud lo que está haciendo pero al mismo momento pregunto a más de las acciones que ha hecho que más está emprendiendo por defender los intereses del estado en el caso de los hermanos Isaías muchas gracias señor procurador señor asambleísta Agualzaca José Agualzaca y señor asambleísta José Chimbo tenga tenga usted asambleísta la certeza de que la procuraduría general del estado mientras yo esté a la cabeza de ella que ya no serán muchos días puesto que en breve seré reemplazado por quien quiera que el consejo de participación ciudadana elija en mi reemplazo pero puedo asegurar que la institución como tal es una institución que defiende el interés público y por eso puedo darle la seguridad de que la procuraduría ha defendido y defenderá el interés de todos los ecuatorianos y lo hará con vigor dentro del ámbito de sus competencias y cuáles son sus competencias la representación judicial del estado ecuatoriano nosotros defendemos al estado ecuatoriano en los tribunales fundamentalmente en las demandas que se plantean contra el estado ecuatoriano como las que hemos venido mencionando pero también llegado el momento en demanda en acusaciones particulares penales cuando el momento procesal lo permita ese momento procesal aún no ha llegado tenga usted la seguridad tengan ustedes la seguridad de que llegado el momento la procuraduría presentará la acusación particular si se llegaran a determinar indicios del cometimiento de un delito como resultado de una investigación de la Fiscalía General del Estado en el momento actual esos indicios no aparecen abiertamente más que a nivel de conjeturas no es lo mismo decir conjeturas que suposiciones una conjetura exige la existencia de por lo menos unos datos específicos dentro en este caso de un proceso judicial y esos datos específicos son el juez Lituma ha venido vulnerando los derechos del Estado ecuatoriano de forma sistemática y consistente lo ha hecho en violación de la ley eso no puede explicarse sino a través de algún tipo de presión que él esté recibiendo ¿cuál es el canal de esa presión? no lo puedo asegurar ¿quién ejerce esa presión? sin duda los hermanos Isaías sin duda los hermanos Isaías en cuanto a la preocupación del asambleísta Agualsaca la Procuraduría General del Estado no se deja extorsión extorsionar ni chantajear de nadie los hermanos Isaías se han topado con una pared frente a la Procuraduría General del Estado intentaron sentarnos a negociar en varias ocasiones no lo hicimos intentaron forzarnos a negociar a través de una demanda ellos mismos desistieron de esa demanda probablemente viendo que el Estado ecuatoriano a través de la Procuraduría no daba pábulo a sus pretensiones de modo que ustedes pueden tener esa certeza pero dicho esto sí quiero asegurar más que nada formular un voto con la confianza de que probablemente si hay un tribunal que esté exento de las presiones que hemos experimentado en otras instancias ese es la Corte Constitucional del Ecuador actualmente el tema está en manos de la Corte Constitucional del Ecuador nosotros hemos solicitado que la Corte como lo ha hecho en otros casos de suma importancia para la opinión pública y para la para el interés de los ecuatorianos le dé a esta acción extraordinaria de protección un tratamiento prioritario y pueda resolver sobre ella cuanto antes ojalá en favor de la pretensión y de la versión del Estado ecuatoriano gracias señor presidente gracias procurador me ha solicitado la palabra la asambleísta Mónica Palacio sin embargo por procedimiento parlamentario no la puedo conseguir en este momento hasta que hagan uso de la de la palabra los compañeros y compañeras asambleístas de esta mesa parlamentaria tiene la palabra el asambleísta Dalton Basigalú simplemente señor presidente para expresar un sentimiento que me nace y que no lo puedo callar señor procurador es reconfortante escuchar la defensa del Estado que usted está haciendo particularmente en el caso Isaías este es un caso emblemático de gran y alta corrupción en el Ecuador que mezcla insumos de política que mezcla insumos de medios de comunicación que mezcla los intereses de la corrupción en los que se ha enfrascado el país durante décadas de su vida republicana sabemos los contactos políticos y de todo orden que tienen estos poderosos grupos y escuchar de usted lo que se ha permitido decir al país insinuando con mucha claridad sobre la corrupción de un juez en la provincia del Guayas lo enaltece por eso mi aplauso emocionado a su gestión y muy particularmente en este caso gracias por defender el interés nacional gracias asambleísta Dalton Basigalupo tiene la palabra la asambleísta Garzón gracias presidente buenos días con todas y todos con quienes siguen esta sesión preocupa un poco escuchar una aparente defensa de actuaciones de un juez que claramente está cuestionado porque si efectivamente hay que tener criterios técnicos y jurídicos pero también hay que ser un poco empáticos al menos con lo que pasó en su momento en este país y quizás aquí muchos de nosotros podremos dar cuenta de las afectaciones que vivimos personalmente familiarmente socialmente en fin a raíz de lo que fue el feriado bancario por lo tanto también habría que poner eso sobre la mesa y entender que se trata de un caso que no pasa únicamente por determinados recursos incautados sino pasa por la memoria de millones que se vieron afectados en ese momento señor procurador mi pregunta en función de las investigaciones que usted ha hecho y los pedidos respecto al tema del juez de Ituma es si conoce de antecedentes de sumarios disciplinarios de opciones penales en fin en contra de este juez porque para levantar su investigación también tuvo que haber hecho algún otro tipo de o habrá tenido que recabar información en ese sentido y quisiera consultarle si usted tiene conocimiento de estos temas asambleísta lamento informarle que no tengo información sobre los antecedentes disciplinarios del juez Ituma no no la tengo gracias asambleísta Garzón tiene la palabra la asambleísta Urresta gracias señor presidente una vez más siendo enfática pues no hay que tener demasiados daños constitucionales legales y jurídicos para darnos cuenta del prejuicio que se ha hecho al pueblo ecuatoriano estamos hablando en un hilo conductor en un hilo de la historia del tiempo de nuestro país que la relación de estos hechos inicia en septiembre de 1998 con el feriado bancario recordemos que el 22 de junio del 2000 el juez de la corte suprema de justicia galopico mantilla dictó allanamiento al juicio en contra de roberto y william isaías y otros por manejo fraudulento de los créditos en el banco central del estado de la misma manera recordemos que el 2 de mayo del 2005 se afirma que los hermanos isaías utilizaron su riqueza para presionar a fiscales para reducir cargos penales en contra de ellos mismos además asegurando la solicitud de extra extradición para preparar al gobierno ecuatoriano fuera de las instancias necesarias para dictaminar justamente sus órdenes de aprehensión oh sorpresa ahora vemos cada quien sabe a qué santo se encomienda como de una manera u otra las preguntas se quieren desvanecer a favor de dos criminales de nuestro país en un total desfalco no solamente a las arcas sino a los bolsillos ecuatorianos de la misma manera hemos escuchado con premura con asombro pero también con detenimiento la intervención del señor procurador y pues el reconocer que múltiples acciones se van desvaneciendo en un mismo sentido en un mismo lugar y con los mismos integrantes ahora el nombre de este abogado John Lituma para nosotros es asombro que quiera desvanecer contraponer y sobrepasar el debido proceso incluso de apelación cosa que obviamente al presidente del consejo de la judicatura no le va a llamar la atención debido a que este tipo de accionar ya es un mecanismo normal entre jueces y con jueces de la nación y de la misma manera he escuchado al señor procurador que afirma que lamentablemente se ven los tribunales ecuatorianos que están sometidos a muchísima presión política y económica de la misma manera con que ahora ya tenemos un nombre que es John Lituma queremos por favor señor procurador que usted nos indique si es que tiene la fuente quienes del consejo de la judicatura están justamente interviniendo en este debido proceso contestar aparte de esta pregunta contestar acerca de si el informe presentado por la señora María Josefa Coronel tiene o no tiene instancia de dilatación y también de inmiscuirse a lo tomado en cuenta y tomado en decisión pues sí está adjunto ese documento en el debido proceso así que por lo tanto la señora sí tiene mucho que ver en este caso solicitarle por favor señor procurador que usted que es conocedor del derecho constitucional entiende que debe existir y usted bien lo ha dicho presiones en la justicia y que lamentablemente por estos actos el país está como está y que ahora queremos premiar a uno a dos de los delincuentes más grandes de nuestro país se encuentre en una forma de posición en denunciar por favor señor procurador de este acto de corrupción y que Fiscalía General del Estado inicie un proceso inmediato y sensato fuera de toda arca de coima o padrinazgo en quienes estén ostentando el Consejo de la Judicatura y que de la misma manera dichas conductas antijurídicas que usted bien lo ha señalado incluso como acciones no relevantes del debido proceso pues sean publicadas inmediatamente determinando esto en el artículo cuatrocientos veintidós del Código Orgánico Integral Penal para que para que el país tenga verdad justicia y reparación y sobre todo en una lucha constante desde el año 98 siendo concreta vuelvo y recalco que por favor nos indique si usted tiene la fuente de quienes del Consejo de la Judicatura están justamente detrás de estos procesos junto al señor John Lituma que por fin tenemos un nombre y de la misma manera por favor asegurarnos y tener la confianza que usted va a denunciar de manera pública y de manera penal en el caso de que las fuentes ya sean dadas por favor señor procurador por favor conteste las preguntas realizadas por la asambleísta urresta muchísimas gracias señor presidente gracias por su pregunta asambleísta urresta lo he dicho ya y se lo reitero asambleísta como un compromiso personal el momento en que yo tenga un indicio cierto de que alguien del Consejo de la Judicatura está influyendo sobre el juez Lituma sobre cualquier otro juez y no solamente en este proceso sino en cualquier otro proceso el momento en que yo tenga un indicio cierto conducente presentaré la denuncia ante la Fiscalía General del Estado respondiendo a su otra pregunta no tengo los nombres y no puedo decirlo de quién en el Consejo de la Judicatura esté influyendo sobre los jueces y sobre el juez Lituma va de la mano de la respuesta anterior si llegara yo a saberlo naturalmente que lo denunciaría contando con los indicios que me permitan fundamentar de manera sólida una denuncia porque el problema con las denuncias ante la Fiscalía es que dada la enorme carga procesal que tiene ese importante órgano titular de la acción pública penal una denuncia que es presentada sin suficientes indicios lamentablemente no es tomada con toda la consideración y seriedad que la Fiscalía sí presta a otras denuncias donde los elementos de juicio e indicios son suficientes gracias asambleísta tiene la palabra asambleísta Moreira muchas gracias señor presidente bueno yo respeto mucho el pronunciamiento del doctor Dalton Basigalupo y para que vean que dos casos no es regla general que bien que usted haya seguido al mando de esta institución cuando ya estaba por poco y destituido por deficiencia en justamente por defensa deficiente que bien la verdad y justamente eso creo que también da un mensaje a que no en todos los casos podemos estar de acuerdo por casos en los que su trabajo ha sido reconocido como justamente es este caso de aquí más allá de eso yo creo que es importante porque usted ha dado dos elementos uno los medios de comunicación manifestando que existe presión política y económica por parte del consejo de la judicatura de la de legal consejo de la judicatura pero de hecho que son conjeturas y creo que es importante el análisis que se ha realizado por parte de la asambleísta vanega justamente en la sentencia porque en la sentencia podemos ir viendo y descartando elementos porque aquí no solamente hay que revisar la actuación del juez hay que revisar la actuación de absolutamente todos los involucrados incluso la de usted señor procurador porque usted es la que defiende los intereses de nuestro país y de todos los ecuatorianos entonces creo que eso es lo que tiene que hacer esta comisión de justicia analizar la actuación de los jueces de la directora del consejo de la judicatura de la procuraduría y de absolutamente todos los que se han involucrado para ver en qué momento falla este proceso porque como abogados sabemos muy bien que a veces no solamente falla el juez también falla el fiscal también fallan pueden fallar varios elementos o uno de ellos que justamente hace que un proceso se caiga un proceso en el que se quiere justicia pero para tener justicia se tiene que tener una defensa eficiente se tiene que también tener obviamente la justicia de forma imparcial que pueda tener jueces que respondan pero en ese marco también yo creo que esta no sería una denuncia más que iría la fiscalía sino una denuncia justamente de un proceso que tiene a todos los ecuatorianos expectantes y que obviamente tiene que ver también el interés ecuatoriano así que ya en otra ocasión tuvimos también la comparecencia de otras autoridades de instituciones en las que de igual manera se hicieron denuncias en los medios de comunicación pero cuando vinieron a sentarse en esta mesa dijeron que no tenían los fundamentos que ya iban a presentar o que no tenían por qué presentar una denuncia no el COIP o sea la ley te obliga que si tienes los elementos o si tienes justamente conocimiento de un delito tengas que ponerlo en la fiscalía y ese es el marco en el que hay que construir porque si no aquí se dejan las cosas muy sueltas y perdemos credibilidad también como autoridad entonces hay que recabar esa información y usted señor procurador cuando tenga la información y obviamente esta mesa la comisión de justicia tiene que conocer esas conjeturas informadas que usted ha dicho esa información con la que usted ha respaldado y que obviamente tiene que analizarlas y obviamente de forma muy detallada así que usted también dijo algo en su intervención y esa es mi última pregunta que había recibido presiones por parte de los hermanos Isaías para sentarse a negociar esas presiones cuando sucedieron usted las denunció en su momento oportuno y si las denunció en qué estado se encuentran en la fiscalía por favor señor procurador asambleísta Moreira tenga usted la absoluta certeza de que quien más lamenta no haber sido llevado a juicio político soy yo los votos así que no importaba mucho que diga que los votos cuentan en la asamblea nacional estoy en uso de la palabra señor presidente contiene procurador todos los supuestos incumplimientos que se me imputaban y que se me pudiesen imputar en el futuro no son tales y así lo habría demostrado en el juicio político también tenga usted la certeza asambleísta Moreira de que como lo he dicho ya voy a presentar una denuncia cuando tenga los elementos para presentarla este no es el momento si usted cree que este es el momento porque usted y yo tenemos ahorita exactamente la misma información preséntela a usted estimado procurador yo no salgo a los medios de comunicación a dar un pronunciamiento como tal porque es usted el que ha tenido propio conocimiento de este acto y no lo ha denunciado así que creo que es importante o que lo pongan en conocimiento de esta mesa la información como le he pedido para nosotros proceder a hacer las denuncias correspondientes en el marco de la fiscalización si usted no lo cree pertinente que debe hacerlo como procurador gracias asambleísta Moreira tiene la palabra asambleísta Mónica Palacios gracias gracias señor presidente un honor estarles acompañando el día de hoy aquí muchas gracias al procurador por haber venido muchísimas gracias a la compañera Yajara Urresta también como representante de los migrantes más de dos millones de ecuatorianos tuvimos que salir de nuestra patria justamente por personajes nefastos como los hermanos Isaías así que es lo mínimo que puede hacer el procurador del Ecuador es defender los derechos de nosotros todos los ecuatorianos en territorio y en el exterior también señor procurador ese es su trabajo y debemos hacerlo a cabalidad señor procurador el 9 de julio del 2008 la asamblea constituyente de Montecristi aprobó el denominado mandato 13 ratificando la validez legal de la incautación de bienes de los Isaías en el mismo mandato se dispone que la resolución de incautación no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial y si de hecho se hubiera interpuesto será inmediatamente archivada asimismo se advierte que los jueces que emitan esta acción a favor de los hermanos Isaías serán destituidos en el año 2008 señor procurador cuando los Isaías plantearon una acción de medidas cautelares para evitar que los bienes incautados fueran vendidos a terceros esta se resolvió a su favor y se mantuvo vigente en los últimos cuatro se mantuvo vigente en los últimos cuatro años así también hubo una sentencia el veintisiete del mayo de mayo del dos mil veintiuno la jueza Daniela Camacho quien la confirmó igualmente los señores Isaías pusieron una demanda en el dos mil veintiuno demanda al tribunal contencioso administrativo y también otra en el dos mil veintiuno de acción de protección en Guayaquil que es sobre la acción que hemos estado hablando en este momento justamente que fue aceptada el señor Johnny Lituma juez de la unidad judicial norte dos de familia mujer niñez y adolescencia señor ministro ministro en este sentido es muy loable que usted ha venido acá pero también no quisiera que se olvide los casos especialmente de Perenco y otras con las algunas petroleras en las cuales hemos perdido como usted sabe señor procurador mis preguntas sus afirmaciones hacen referencia a injerencia política y económica y de falta de independencia judicial su comparecencia es para que amplíe esta información agradecemos su información sobre el caso pero necesitamos saber quiénes son los funcionarios públicos que interfieren en la justicia señor procurador quiénes pagan a jueces para favorecer a los isaías porque esta información no es nueva ya en la filtración de Wikileaks está la información de qué es lo que había pasado antes con COIMAS nos puede explicar y darnos los nombres exactos mi primera pregunta se me va contestando tengo tres por favor procurador conteste la la pregunta del asambleísta Palacios señor presidente lo he dicho ya en respuesta a las preguntas de otros asambleístas no tengo los nombres específicos apenas yo tenga un nombre presentaré la denuncia gracias asambleísta Palacios señor procurador cómo entender que los jueces nacionales y no observen el mandato trece que es claro no se puede interponer acciones constitucionales si se lo hace carece de valor jurídico a pesar de ello se aceptó una acción de protección se aceptaron medidas cautelares me puede responder señora asambleísta usted tiene razón en esto el mandato trece establece concretamente la prohibición de interponer acciones de protección frente a los autos de incautación dictados por la AGD sin embargo justamente el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que es el objeto de la del informe opinión consultiva que consta en el expediente firmado por la doctora María Josefa Coronel y que es el que recogen tanto el dictamen como la opinión consultiva recogen el juez de los jueces de segunda instancia sostienen que el mandato trece es inconstitucional y contrario al pacto de derechos económicos perdón pacto de derechos civiles y políticos porque priva al ciudadano de el debido proceso y el derecho a la debida defensa justamente contra la vinculancia de ese acto que nosotros nos hemos pronunciado dentro del proceso judicial un dictamen del del comité de derechos humanos de las naciones unidas no tiene la jerarquía jurídica ni el valor vinculante que el juez lituma y los jueces de la corte provincial de la provincia de guayas le han querido dar sin embargo eso es lo que ellos han decidido es decir el dictamen del comité de derechos humanos de las naciones unidas deja sin sustento al mandato 13 de la asamblea constituyente de montecristi eso es lo que los jueces han sostenido y eso es lo que nosotros hemos contra lo que nosotros hemos estado manteniendo dentro de la línea de defensa jurídica del estado lo sabremos cuando la corte constitucional se pronuncie sobre la acción extraordinaria de protección señor procurador para terminar y ya viendo que realmente nos está haciendo el trabajo por nuestro ecuador que es lo necesario no le acepto esas declaraciones por favor ya le doy la palabra por favor continúe gracias señor presidente si usted afirma que existen irregularidades en el caso Isaías uno cambiar el sentido y el contenido del dictamen de la ONU para favorecer a los Isaías dos otorgar medidas cautelares sin un tiempo determinado lo que transgrede el criterio de urgencia que es el que determina si se otorga o no estas medidas tres mantener medidas cautelares vigentes por cuatro años estas son causas suficientes para poner en conocimiento de la judicatura o de la fiscalía estas dudas de falta de transparencia señor procurador que acciones ha realizado su obligación como funcionario público es de denunciar estas irregularidades no pedir a los medios que investiguen adelante procurador señora asambleísta con todo respeto yo creo que usted no es la persona indicada y no lo digo por otra consideración que el hecho de que su formación no es jurídica para determinar si es que el procurador general del estado ha hecho bien o mal su trabajo de defensa jurídica del estado con todo respeto tampoco es este el momento de hacer referencia al caso perenco no quiero hablar sobre el caso perenco en esta reunión en esta sesión porque no es objeto de la convocatoria y porque me va a tocar me tocaría sacar unos cuantos trapos sucios que probablemente a usted y su bancada no le interese que yo saque dicho eso por favor soy procurador asambleístas compañeros y compañeras centrémonos en la comparecencia señor presidente yo le pido de favor yo le pido de favor le pido mil disculpas con el respeto que siempre esta mesa parlamentaria y justicia estructural del estado siempre ha realizado y ha llevado las sesiones le pido mil disculpas a usted señor presidente le pido mil disculpas a la señora asambleísta Mónica Palacio ocurre un problema asambleísta Palacio y es que yo no puedo denunciar a un juez ante la fiscalía cuando este juez actúa como juez constitucional existe jurisprudencia clara y norma expresa en ese sentido de modo que el momento como he dicho ya varias veces el momento en que yo cuente con los indicios suficientes como para presentar una denuncia ante la fiscalía la presentaré contra quien corresponda presentarla y no contra sujetos que específicamente están exentos de ese tipo de responsabilidad frente a los tribunales presidente solo para hacer una aclaración solo para hacer una aclaración yo yo quiero decir que nosotros aquí los asambleístas señor procurador somos la voz del pueblo y justamente estamos para esto aquí para hablar por ellos para defender sus intereses así que si le pido un poquito más de respeto de respeto en ese sentido porque estamos aquí siendo la voz del pueblo para defenderles y por eso hemos sido votados y para eso repito estamos aquí así que muchas gracias señor presidente asambleístas le ruego me disculpe le ruego a la asambleísta Ricardo Baneras gracias señor presidente yo también quiero hacer las siguientes aclaraciones presidente soy de los asambleístas que me opuse firmemente al juicio político que se aceptó contra el procurador no dudo de la actuación que ha tenido la procuraduría en la defensa de este y otros casos en defensa de los derechos del estado sin embargo señor procurador señores asambleístas y público que nos está observando mis preguntas como lo dije al principio eran de carácter técnico jurídico constitucional los que son abogados y en materia constitucional entienden muy bien lo que he preguntado y las respuestas que usted ha dado señor procurador quiero sobre esto sobre esto señor procurador señalarle lo siguiente he escuchado en forma reiterada que usted debería presentar una denuncia contra funcionarios por supuesto y obviamente usted como procurador no lo va a hacer mientras no tenga la certeza eso es lógico pero ahí viene un supuesto jurídico y así quiero que se entienda si la corte constitucional en la que usted como ecuatoriano y como procurador creen y nosotros también finalmente emite un fallo y no acepta la acción extraordinaria de protección que se ha planteado por parte de la procuraduría la sentencia queda en firme queda en firme o no queda en firme y si queda en firme es evidente que el estado ecuatoriano deberá ejercer repetición sobre aquellos funcionarios que incautaron los bienes de los isaí esto es totalmente técnico jurídico por eso es la importancia de la acción extraordinaria que ustedes han presentado y del fallo que va a dictar la corte constitucional y hacia allá debe ir nuestra preocupación primera interrogante la segunda varias veces han venido aquí los señores del consejo de la dedicatura y varias veces ellos nos han dicho que ellos cumplen con sentencias de la corte constitucional y la corte constitucional ha establecido con claridad en fallos reiterativos que ningún juez puede ser suspendido ni destituido por el presidente del consejo ni por el pleno del consejo mientras no exista una resolución mientras no existe una resolución de la sala o del juez superior que diga que el juez inferior ha cometido el error inexcusable si usted quiere hablar secretario le cedo le cedo el puesto pero bueno ha señalado con claridad lo que el consejo puede hacer obviamente mientras no exista esa resolución el consejo no puede sancionar a nadie y esto no quiere decir señores asambleístas que yo estoy defendiendo al consejo yo lo que estoy defendiendo es el sistema jurídico ecuatoriano vigente no le podemos pedir a un funcionario que haga lo que la ley no le permite hacer lo que las sentencias de la corte no le permiten hacer y entiendo la frustración de parte del procurador porque entiendo que lo que usted aspiraba era que la sala declare error inexcusable al juez Lituma para que el consejo pueda conocer y aplicar la sanción pero como eso no ha sucedido el consejo no va a poder sancionar y si la corte constitucional finalmente falla en contra del estado ecuatoriano en contra del estado ecuatoriano aquí tenemos un problema como ecuatoriano y como estado y entonces aquí vamos a también a decir que los locales de la corte constitucional han recibido alguna influencia de la familia Isaías hay que ser muy muy tinosos en las cosas que se dicen porque la razón de la comparecencia del señor procurador y de los señores del consejo obedecen a argumentaciones y sentencias de carácter jurídico sobre eso es que estamos hablando y nuestra fiscalización como asambleístas va encaminada a las actuaciones de los funcionarios públicos nosotros no podemos fiscalizar jueces podemos fiscalizar a los locales del consejo y podemos fiscalizar al procurador y reitero señor procurador yo tengo la convicción de que usted ha hecho un buen trabajo y que lo sigue haciendo ojalá que se pudiera quedar pero como no está de candidato le deseo suerte donde se vaya muchas gracias señor presidente gracias asambleista Ricardo Banegas por favor señor secretario de lectura del artículo 21 del reglamento de comisiones ya le voy a conceder asambleista por favor señor secretario de lectura del artículo 21 del reglamento de las comisiones especializadas de la asamblea nacional con su autorización señor presidente el artículo 21 del reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales de la asamblea nacional hace referencia a las comparecencias y dice lo siguiente la comparecencia es la participación de la o el servidor público y las autoridades dentro de una sesión de la comisión especializada pb convocatoria fundamentada en la facultad fiscalizadora de la o el presidente o del pleno de la comisión especializada por iniciativa de la presidenta o presidente o el pedido de la mayoría absoluta de sus miembros se puede requerir la comparecencia ante la comisión especializada de las y los servidores públicos y las autoridades determinadas en la constitución y la ley para que proporcionen información y respondan requerimientos puntuales sobre un tema determinado materia de la convocatoria la notificación del llamado a comparecer ante el seno de la comisión especializada se realizará a través de la respectiva secretaría relatora con por lo menos 24 horas de anticipación la agua el servidor público y la autoridad llamada a comparecer podrá realizar una exposición por el laxo máximo de 40 minutos luego de lo cual las y los asambleístas miembros de la comisión y los asambleístas acreditados para participar podrán realizar cuestionamientos por el lapso de 10 minutos en un máximo de dos intervenciones la réplica de la o del servidor público y la autoridad no podrá durar más de 20 minutos en ciertos casos la comparecencia del agua el servidor público podrá realizarse en un proceso de formación de la ley la presidenta o el presidente de la comisión podrá ampliar o disminuir el plazo de comparecencia según la necesidad de análisis de la comisión estas disposiciones no aplican para las comparecencias reguladas por el artículo 88.1 de la ley orgánica de la función legislativa hasta ahí señor presidente el artículo 21 del reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales de la asamblea nacional que hacen referencia a las comparecencias de las autoridades o servidores públicos al pleno de esta mesa parlamentaria gracias señor secretario por favor compañeros y compañeras de asambleístas en las preguntas vamos a ser puntuales referente a esta comparecencia el procurador general del estado tal vez alguien deshacer uso de la palabra asambleístas Sofía Espina presidente le había pedido la palabra inclusive le decía que primero le dé la palabra a la compañera Mónica Palacios y luego me permita intervenir yo tengo una emoción señor presidente que se lo quiero plantear a la mesa de la comisión de justicia yo creo que la exposición del procurador ha sido muy clara no tiene pruebas pero tiene muchas preocupaciones de lo que está pasando en la en el en la justicia en particular en la provincia del Guayas tiene preocupaciones que ya no solo son de él que las ha expuesto a través de los medios de comunicación y ha pedido a los medios de comunicación que investiguen sino que ya es una preocupación que está en esta mesa en la comisión de justicia y en ese sentido es nuestra obligación fiscalizar el señor procurador dice yo no puedo poner en este momento una denuncia pero nosotros sí podemos entonces en ese sentido en nuestra potestad de fiscalizar y vamos a ver quién quiere fiscalizar veremos aquí en las votaciones quién quiere que se fiscalice y que se investigue qué es lo que está pasando en el consejo de la judicatura de la provincia del Guayas con estos jueces que por más elementos que se ponen no pasa nada propongo la siguiente moción señor presidente que ya le estamos enviando de manera oficial que todas estas declaraciones vertidas hoy día dentro de la presente sesión de la comisión permanente de justicia y estructura del estado sean debidamente entregadas en cadena de custodia a la fiscalía general del estado puesto que del observado se desprendería que existiría un presunto que existiría un presunto delito de tráfico de influencias así como otros delitos más esto como noticia críminis a fin de que sea la fiscalía general del estado quien realice las investigaciones del caso y en caso que amerite aperture un proceso penal con estos elementos probatorios y otros que la fiscalía pueda recaudar entonces nosotros sí lo podemos hacer señor presidente tenemos la inmunidad tenemos la fuerza como comisión de justicia quieren investigar o quieren proteger a gente que le hizo daño al país muchas gracias presidente ese es mi presidente asambleísta Ricardo van a decir la palabra no con el ánimo de corregir al asambleísta pero las denuncias penales nunca son contra nadie hay que poner nombres y apellidos porque si no no pueden ser conocidas por la fiscalía le pediría que complete su denuncia si usted tiene en denuncias penales hay que especificar contra quién va ya la época del código penal pasó en el Ecuador y ahí la fiscalía puede entrar a analizar cualquier cosa ahora tenemos que tener la certeza de quién es el autor de qué delito así que le pido que complete su denuncia gracias asambleísta vanegas tal vez otra alguien que desea hacer uso de la palabra si no ya el señor procurador general del estado se puede retirar para nosotros continuar con la sesión de hecho también están los vocales del consejo de la judicatura ya ha pasado más de dos horas decirles gracias por su paciencia porque aquí se han preguntado cinco o seis veces lo mismo pero bueno vamos a continuar con la sesión señor procurador le agradezco por su presencia por su tiempo por responder no a la asamblea nacional no a esta comisión sino a todos los ecuatorianos y ecuatorianas gracias 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 gracias